expectante con esta séptima expoferia en nuestra querida capital del gaucho. Cuénteme, ¿de qué se va a tratar esta expoferia capital del gaucho y feria de libro? ¿Qué actividades habrá? Bueno, Marcelo, mira, nosotros, te cuento un poquito cómo se origina esto. Desde el día cero, cuando comenzamos la gestión, siempre hablábamos de la importancia de generar una actitud emprendedora en nuestros vecinos, en nuestra comunidad, y siempre trabajamos en este sentido, capacitando, generando espacios como para que haya más emprendedores, para fortalecer el sector privado, que creemos que son los grandes generadores de puestos de trabajo, de trabajo genuino, y son los que van a fortalecer la plaza comercial también. Así que esto está teniendo sus buenos resultados, ya que hoy tenemos en la plaza muchísimos emprendedores, artesanos, en los distintos rubros. La idea es que por ahí se vayan fortaleciendo y aparezcan las pequeñas pymes, y a los cooperativistas, los empresarios, que Santa Silvina también y nuestra zona, nuestra región necesita. Así que también fuimos, a partir de esta idea, generando este espacio donde se puedan juntar los distintos emprendedores, no solo locales, sino de la región, y puedan intercambiar ideas y potenciar así el producto que generan, que producen, ¿no es cierto?, y no solo el producto, la calidad, sino también el sistema de comercialización de los mismos, y algunas experiencias que pueden ser mucho más potentes que otras, y que les quede a cada uno de los productores, ¿no? ¡Gracias!